Mi amor de skateboarding empezó bien joven a ir de la nada, ¿verdad? Eso fue un día que pasamos por un parque, yo vi a un joven corriendo y me enamoré ese mismo día. Después de la medalla de plata, en los Juegos Mundiales de Playa, se cambió todo. Tengo un plan de trabajo, tengo mi entrenamiento, estoy entrenando súper duro, mucho más fuerte que antes. Yo sabía mi talento y todo eso, pero nunca trabajaba súper duro para eso, con todo lo que estaba usando y todo. Me dio mucho tiempo para lograr mis metas y cambiar mi forma de entrenar y enfocarme más en mis metas. Nadie sabía sobre la información de la pandemia, cuánto tiempo esto va a durar, no va a ser dos meses, entonces se para. Ahora, sí, me siento más cómodo, me siento ready para competir. Estoy súper enamorado de la isla, me encanta aquí, la verdad. Necesitamos más parques para desarrollar más de mi entrenamiento, pero además estoy usando lo que tenemos, el parque aquí en Quebradillas. Cuando hago mi rutina, estoy pensando siempre que mi abuelo me estaba viendo, mi papá está ahí, mi hermano me está mirando. Todo el mundo, mi isla completamente, me está mirando y tengo esa expresión que me ayuda. Me siento súper orgulloso de representar a Puerto Rico y mis raíces y trabajo en Puerto Rico. En Tokio me va a ver con una medalla de oro. Nunca pensé que iba a llegar a la Olimpiada porque cuando empecé este devolte fue solamente por el amor. Fue porque me quería mejorar, quería practicar el devolte. Pero en 2016 anunciaron que este evento sería la novela olímpica y va a ser los Juegos 2020. Estamos ahí y yo creo que esto va a ser una cosa espectacular.